Las cartas de TCG y coleccionables abarcan una parte del mercado. Como los productos de Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic the Gathering, etc. Estas marcas cuentan con una gran variedad de cartas, tanto coleccionables, como jugables. Pero también hay otras donde la temática o las cartas no fueron bien recibidas. Quizás porque no supieron innovar las formas de jugar, o fueron canceladas sin ningún motivo, o porque no fueron bien recibidas por el público. El día de hoy les explicaré el caso de las cartas de Caotic. Caotic fue una serie de televisión que fue transmitida por Yetix, y otros canales, para después ser cambiado por Disney XD. Caotic no solo era una serie animada con temática de cartas, sino que también era un juego de cartas danés, que pasó a ser renombrado como Caotic. Es en el año 2006 en donde Caotic comenzaría su lanzamiento en la Comic Con de ese año. Caotic fue muy bien recibido en Estados Unidos y Canadá. Teniendo un gran potencial para expandirse a otros países. Como sabrán, Caotic fue coproducida por 4Kids, la misma que censuró a varios animes como Yu-Gi-Oh, Pokémon, One Piece, etc. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, en el año 2012, Caotic sería cancelada por problemas internos entre 4Kids, y el dueño de Caotic llamado Brian Ganon. Y para el año 2013, ya no existirían productos relacionados a Caotic. Durante sus 7 años de existencia, Caotic pudo sacar varias expansiones de cartas. Y hoy vamos a ver cuáles eran. Bueno, comencemos. En el 2007, Caotic lanzaría su primera expansión, llamada Dawn of Perim. Contaría con 232 cartas en total, distribuidas en 2 mazos de inicio, y en paquetes de refuerzos. Es aquí en donde podremos obtener a Maxor, Keyor, Oduvadax, y Príncipe Mudino. Las criaturas más conocidas de las 4 tribus. En ataques podemos conseguir a Esqueletón Strike, Almagedón, Iron Vals, Torrent of Flame, etc. En locaciones se encuentran Ciudad Kiru, Ciudad del Mundo Inferior, Oasis Miperiano, Monte Pilar, Gigantentópolis, etc. No quiero aburriles mencionando las 232 cartas, así que solo menciono las cartas más conocidas. Lo que me gusta de esta primera expansión es que viene con un texto de introducción diciendo lo siguiente. Nayarín despierta, y mirando el amanecer, se pregunta sobre los sueños que tiene. ¿Serán una visión, o alguna profecía? Se escucha debilmente una melodía, proveniente de una Miui y de alguna batalla lejana. Otra batalla por el dominio de la Cótica. Y las extrañas visiones inexplicadas. Así comienza un nuevo día, un nuevo amanecer en Perín. Y es así como inició la primera expansión de cartas. Bueno, ahora pasemos a la siguiente expansión. La siguiente expansión se llamó, Zenith of the Hive. En esta expansión tuvimos 100 nuevas cartas. Algunas de las criaturas que se encuentran en esta expansión son, Garth, Rathnus, Hamerdum, Narfal, Colmo, Divani, etc. Pero lo que hace especial a esta expansión, es que viene con la temática de Danianos. Y es aquí en donde podremos conseguir a la reina Ilexia. Y también a otros Danianos. En locaciones podremos encontrar a, Reservas del Monte Pilar, Arenas de lo Invisible, Las Dunas Oscuras, y curiosamente se encuentra a Llanos de Shacri, y entre otras locaciones más. Ahora pasamos a la siguiente expansión que se llamó, Silent Sands, o Arenas Silenciosas. Silent Sands fue la tercera expansión en salir. En esta expansión la temática principal es de la tribu de los Miperianos, teniendo 100 nuevas cartas. En esta expansión encontraremos a Iparu, Kiniane la Embajadora, Victar, Wittok, Copond, Zapertur, y curiosamente se encuentra Felfor, pero en la versión Underworld, Rathnus asimilado, Lovane, etc. Y como les mencioné que en esta expansión es de temática de Miperianos, aquí podremos encontrar a Melke, Ranun, Fibar, y entre otras. Pero lo que también vienen son las bestias de guerra, como Blazbatan, Uboran, Ere, Titanix, etc. Ahora en locaciones, vienen mayormente del territorio Miperiano, como Mipedim Mirage, Salón del Mipedim, Catacumbas de los Conjuradores, Bosque de la Vida con el Fenómeno de Noche, Jungla de Iparu, entre otras más. Bueno, hasta el momento ya van 3 expansiones, y vuelvo a reiterar que no estoy mencionando a todas las cartas, porque son demasiadas. A partir de la siguiente expansión solo tendrá una temática principal, que es de la Invasión Mariliana. Está dividida en 4 expansiones. La primera se llama Beyond the Doors, o Más Allá de las Puertas, la segunda se llama Rise of the Oligarch, o Ascenso del Oligarca, la tercera se llama Turn of the Tine, o Cambio de Tiempo, y la cuarta se llama Forged Unity, o Unidad Forjada. En Beyond of the Doors, estas son algunas de las cartas que se encuentra en esta expansión, que en total son 221 cartas, pero yo solo les enseño algunas. En Rise of the Oligarch, estas son algunas cartas que se encuentran. En esta expansión son en total 100 cartas. Algunas de esas cartas son las que estoy mostrando. Curiosamente es aquí en donde se consigue al líder de los marilianos, Auni. Solo se puede conseguir la versión proyección, y a la de su segunda forma en Avatar. Ya que la última transformación nunca salió en el formato TCG, quizás porque ya estaría muy rota la carta, pero aún así, la otra versión también es muy rota. Bueno, ahora pasamos a la siguiente expansión, llamada Turn of the Tine. En esta expansión también son 100 cartas, algunas de las criaturas son estas. Y ya por último, de las expansiones de la Invasión Mariliana tenemos a Forged Unity, la cual fue la última expansión de cartas que terminó el tema de la Invasión Mariliana. En esta expansión tenemos en total 53 cartas, que es la expansión más pequeña, pero a su vez la que tiene mejores cartas. Algunas de esas son las que estaré mostrando. Y es aquí donde obtendremos a Maxor Protector de Perim, y a Keyor Enfurecido. Dos cartas muy buenas. Bueno, después de finalizar la trama de los marilianos, vendrían las expansiones del secreto de la ciudad perdida. Antes de continuar, quiero decirles que la primera expansión del secreto de la ciudad perdida, llamada Alianzas Unravelé, o Alianzas Desenredadas, fue la última expansión que sacó Chaotic. Esto debido a que ya se planeaba su cancelación por parte de 4 kits. Bueno, esta expansión contó con 216 cartas, las cuales les estaré mostrando. En esta expansión podremos encontrar cartas de todas las tribus, pero principalmente las criaturas del pasado. Incluso encontraremos a Exic, la criatura del Codemaster JT. Pero eso no es todo, también en esta expansión encontraremos las cartas del abismo de Prexor, junto a las criaturas como Ursus, Chromax, Smildon, y Proboscar. Esta expansión es la más difícil de encontrar. Ya que es la que mayor ventas tuvo, y su producción fue muy limitada. ¿Se acuerdan que dije que esta expansión fue la última en salir? Bueno, si lo fue, pero se planeaba sacar más expansiones, pero no se pudo ya que fue cancelado. La siguiente expansión que iba a salir se llamaría Cirean Stone, y hasta el momento no se sabe cuántas cartas nuevas iban a hacer. Pero si podemos saber qué criaturas y otras cartas se encuentran, ya que algunas salieron en forma de promoción. Algunas de esas cartas son, Azsil la reina joven, Arctus, Malvarine de Kimmerald, Armadura de poder terrestre, Silchaumine, y The Flamme Gate. También hay otras dos cartas, pero estas no salieron pero si sabemos sus nombres, pero se encuentran en beta, ya que no tienen descripción de las estadísticas. Ahora lo que muchos seguro se preguntarán. ¿Caotic regresará? La respuesta rápida es sí. Pero dejen que les explique. Hace tres años, Brian Gannon, dueño y creador de Caotic, mencionó que tenía planes de retomar todo lo relacionado a Caotic, tanto las cartas como la serie. Se reunió con el estudio de Epic Story Media para cerrar un trato. Hasta el momento no se reveló nada sobre cuándo sería el regreso de Caotic. También estuvo respondiendo preguntas de los fans, en el canal de Caotic Group, pero nada de información sobre cuándo sería el regreso oficial. Solo es cuestión de esperar, y ver si hay algún cambio. De todas formas yo les mantendré actualizados. Nos vemos en el próximo video.